Aprovechando que Borges habría cumplido estos días 120 años, vamos a publicar el tercer vídeo que hicimos con la académica puertorriqueña Luce López Baral. Hay una serie de cuatro que podéis encontrar en las listas de reproducción del canal para verlos enteros. En este nos contará algo increíble, el satori confirmado de Jorge Luis Borges y algunas otras anécdotas con el gran autor. Luego publicaremos el cuarto, que tal vez sea el más interesante, en el que de la misma manera que Luce nos habla de Borges, aquí intentaremos nosotros exprimir a la propia Luce para que confiese sus más altas cotas místicas. Iba a decir sus más oscuros secretos, pero mejor sus más luminosos secretos místicos. Así que suscribíos al canal para no perderos luz. Allá vamos. Bueno, pues cuando queráis empezamos. A todo así, muy natural. Yo estoy un poco nervioso. Yo también. Yo no soy un poco nervioso, es como una entrevista, esto es todo por la tuya. Porque Marta te quiere tanto y nos trata que enamorada de ti y de tu trabajo que estamos un poco asustados. Mira, respiramos hondo, estamos en familia. Es verdad que Borges te pedía que le pronunciaras en árabe. Al fleilo a la isla, las mil de las noches. Y ponía una cara de embeleso que no te lo puedes imaginar. Sonreía como un niño. Fue Borges un místico. Hay quien dice que Borges llegó a tener el Satori. Vamos a hablar con todo esto y le vamos a preguntar a Luce y a Mardia. Le preguntaste y él le contó a Borges sobre dos experiencias místicas que parece tuvo y que le contó a su vez a un periodista una vez. Cuéntanos un poco esas experiencias místicas que tuvo Borges. Bueno, Mardia, es que tú sabes que un investigador es un atrevido. Tiene que tocar muchas puertas. Yo las he tocado sin ningún tipo de respeto. Entonces, yo supe, porque mi marido era muy amigo de Borges, dado caso que es uno de los más grandes expertos en Borges. Es mi marido, pero lo tengo que decir. Arturo Echavaría. ¿Cómo repite el nombre? Arturo Echavaría. Entonces, publicaron un libro, ¿verdad? Sí, una novela muy interesante. Bueno, conocimos a Borges muy bien. Estuvo en nuestra casa, en Puerto Rico, lo conocimos en distintos países también. Entonces, estando en Estados Unidos, me entero yo que Borges acababa de dar una entrevista a Willis Barnstone, el traductor de San Juan de la Cruz al inglés, un hombre enterado en misticismo. Una larga entrevista. Borges ya tenía 80 años. Y entonces le dice, mire, yo en mi vida he tenido solo dos experiencias místicas, pero no se las puedo relatar a usted, porque yo no me las puedo volver a contar a mí mismo. Y tratar de comentárselas a usted es como, para quien no haya tenido la experiencia, es como comentar el sabor del café a quien nunca haya tomado café. Son intransferibles, pero las tuve. La conferencia era en inglés. Me sentí avasallado, sobrecogido. Y dice, me sentí fuera del tiempo. Y fueran experiencias místicas en todas formas. Eso se lo dijo a Barnstone. Y yo inmediatamente aproveché un momento y le dije, Borges, ¿podríamos hablar de esto que le dijo usted a Barnstone? Y de milagro me dijo, si, no fuimos solos. Y entonces me dijo, todo lo que le dijo a Barnstone, solo que con muchísimo más detalle. Pero me corroboró parte por parte. Y me decía, si usted quiere entender mejor lo que yo he querido, lo que yo he vivido, y no entiendo bien lo que me pasó, pero me pasó, y ojalá me pase antes de morir otra vez. Y me pasaron esas experiencias de joven en el puente Constitución, del puente del tren en Buenos Aires, y en medio de una depresión por amores. Entonces, léase, si quiere entenderme mejor, de todas mis obras, incluyendo la Lef o el Fajir, todo esto, léase Mateo 25, 30. Ese poema, ahí yo trato de expresar mi angustia de no poder expresar la experiencia. Y hablamos largamente. Y yo hice algo terrible, que no se debe hacer, pero lo hice. Entonces, cuando él le tocó hablar en público, en las preguntas y respuestas del público, yo le dije, Borges, usted y yo estuvimos hablando de esto, ¿quería repetirlo? ¡Pobre Borges! Lo repitió todo. No se desdijo. Pasó muchísimo tiempo, me vuelvo a reencontrar con Borges. Le vuelvo a reclamar el espacio para hablar de esto. Y volvemos a hablarlo en intimidad. Y no titubeó nada, me dijo lo mismo. Y estábamos hablando entre amigos, ¿verdad? Yo no lo estaba entrevistando. Hubiera sido desleal incluso grabar lo imposible, ni tomar notas. Pero sí, yo he publicado todas estas cosas. Y ahí volví a hacer lo mismo. Cuando llega el momento de hablar en público, le vuelvo a preguntar sobre lo hablado. Ahí él incluso me regañó un poco y me dice, pero usted sabe que de... Usted es sanjuanista y como sanjuanista usted sabe que de esto no se puede hablar. No lo podemos comunicar eficazmente. Bueno, yo sabía exactamente a qué se refería él. Luego me dijo y hablé mucho con María Kodama, su viuda, que es muy cercana a nosotros, como nuestro hermano. Una entrevista a ella en El Sol a Medianoche. Exacto. Porque decidimos, Emilio Baez y yo, que Emilio Baez era mi alumno en ese momento, y es mi colega y es borgista, decidimos perpetuar estas cosas y tener a María Kodama de testimonio, para que no fuera solamente una persona. Y entonces ella dijo, claro, Borges habló conmigo de estas experiencias, se sentía siempre sorprendido, porque eran experiencias místicas en todas formas, así él las reconoció, pero no sabía bien, ni por qué las había tenido, ni qué significaban. Entonces, él decidió ir a un monasterio budista zen, en Kioto, y ahí le habló al maestro zen, de sus experiencias, Borges era muy afín al sufismo. Borges gravitaba como la flor de loto, hacia la expresión mística, sobre todo del budismo, además del sufismo y de la cábala y de los heresiarcas. Pero el budismo tendía a definirlo, ayudarlo a definir su experiencia. Y el maestro zen le dijo, usted ha tenido la experiencia del satori, yo la entiendo porque yo la he tenido, en este monasterio nadie la ha tenido. Yo para hablar del satori tengo que irme a otro monasterio a hablar de él. Entonces Borges decide volver con María Kodama al monasterio de Kioto, por un año, a trabajar su experiencia a través del método del koan. Entonces, lamentablemente, me contaba María Kodama que Borges se enferma de cáncer y ya no puede ir. Pero sí, el maestro dejó el testimonio, el maestro argentino dejó este testimonio, que no es lo único que explique la obra de Borges, ni por nada. La obra de Borges es la obra clásica, polivalente de un gran maestro. Pero yo creo que, al haberme testimoniado Borges todo esto, mi obligación era perpetuarlo. Porque arroja una luz hacia un drama espiritual de Borges, que no solemos asociar con el misticismo, aunque su obra tiene una sed de absoluto que lo vemos a lo largo de toda su escritura. A mí me contaron que Borges era capaz de recordar absolutamente todo lo que leía. Entonces, tenía como una apertura, su memoria trabajaba tanto, era un genio de la memoria, que entonces, al final, se tenía que romper por algún lado, ¿no? Se tenía que... Sí, pero incluso en Funes del Memorioso, aparte de ser una reflexión sobre el hecho literario, la literatura y el lenguaje, tiene mucho que ver con esa imposibilidad del místico de cuando vuelve a su plano racional de recordar y de abarcar lo que vivió. Hay algo que es muy simpático de Borges. Borges era muy tímido para asumir esta experiencia, completamente tímido. Y se la dijo, a María Codava, claro, y me la dijo a mí, se la dijo a Willis Barnstone, a los amigos muy íntimos, no porque se avergonzaba, por ejemplo, a Ana María Barrenechea, que era su gran amiga, no. Lo dijo, y dando yo una conferencia en Paraguay, me entero. Yo hablé del Zahir de Borges, que es el Vahir de los musulmanes, con el batín. Lo manifiesto. El Dios manifiesto, el Dios de los teólogos y el Dios innombrable de los místicos. Borges sabía muchísimo y el agua muy fino. Pero ahí en esa entrevista, me acuerdo, en esa conferencia, en el público me dijo una señora, mire, eso que Borges le dijo a usted, a María Codava, eso lo dijo él en una reunión de señoras en Buenos Aires, donde él solía ir a hablar, a tomar el té con ellas, y era parte de una revista en la cual él trabajaba. Entonces, de aquellas señoras de Buenos Aires, anónimas y tal, se sintió cómodo y le contó la experiencia ocurrida en el puente Constitución de Buenos Aires. Así que eso él lo llegaba a decir, a veces. Entonces, yo, como soy una investigadora empedernida, le dije, deme el nombre y el número de teléfono de la señora que organizó el té muchos años antes, para yo preguntarle. Para mí me gusta corroborar. No me gusta que estas cosas queden en el aire. Entonces, me lo dio, yo llamé, volví de Paraguay, volví a Buenos Aires, llamo a la señora. Pensaría que yo estaba loca, me dijo que iba a preguntar, que mire, soy estudiosa, soy fulana de tal, de tal universidad, amiga de María Codava y tal, y me han dicho este dato. Ella, al principio le costó, pero luego entramos en calor, se dio cuenta que yo era una persona seria, y entonces me dijo, sí, en efecto, nos lo dijo y nos las contó, y ella me narró lo que Borges me había narrado hace mucho a mí. Pero él era muy tímido, quizás con esta anécdota podemos redondear. Borges le preguntaba, personas que habían leído su obra y sospechaban que podía haber algo de elemento de vivencia mística real. Decían, Borges, ¿usted es un místico? Y él contestó, un místico yo, pero si yo soy argentino. Como si no pudiera haber místicos en el cono sur, ¿no? Así que era una manera de defenderse. ¡Qué bueno! Se recuerda también a una anécdota, no sé si se está atribuida a Borges, ¿no? Cuando entra como a la iglesia, que dice como para darle una sorpresa a Dios, ¿no? ¡Oh, sí! Esta anécdota es muy linda. Borges está entrando en una iglesita, no me acuerdo si era en Irlanda, en Escocia, ahora no me acuerdo, y entonces era una iglesia tan antigua que él dice, le voy a rezar a Dios, el Padre Nuestro, en Old English. Y entonces empieza a recitárselo, y él mismo dice como se recitaba, porque él era profesor de estas lenguas. Así es que es precioso, y para darle una sorpresa, adiós. ¡Ay, qué gracioso! Muy bien. Qué interesante. Esta parte de Borges yo creo que vamos a meterla dentro de un vídeo individual muy breve, así que ahora nos vamos a despedir, como siempre, pidiendo que os suscribáis al canal si os ha interesado el vídeo, y si queréis ver los siguientes vídeos que grabamos con Luce y con Bardía, también os pedimos, por favor, que le des a like, lo compartáis en redes sociales. Y nada, esto ha sido la parte de Borges, ahora seguiremos con otras entrevistas. Muchas gracias y bendiciones. Vale, ahora podemos seguir. Ya se lo queda en la experiencia. ¿Ah, sí? Ah, vale, vale, entonces llevaríamos tres vídeos. Uno primero, uno más breve, segundo, con lo que hemos hablado de Santa Teresa. Ah, lo de Borges lo vas a poner aparte, es que es precioso lo de Borges. Y hay mucho más que decir de Borges, pero el tiempo es limitado. Es que es precioso lo de Borges. No, 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 no. Es todo lo que hablamos con posterioridad, y todo lo que ya yo he ido descubriendo de cuánto sabía Borges de misticismo, de misticismo de todas las religiones.